Uuuuuh Yo se que te reama Toma tu cita La plata como un pal Harry me pide que Un latigazo Sin abrazo Solo cantazo Que le meta en el asiento el carro Bien flexible Te unele pa' tarro Ay yo el perreo lo controlo No esta lo amo Mami tu me tienes vuelto Tu me tienes crazy La mente dañó mami Me tiene muy loco loco Si cruza por la calle ya estoy manejando choco Por andar viendo ese culito yo me des un poco Vamos poco a poco Estoy dispuesto Para un pech y un primero Vamos a pedir pa' mi Y pines y jabetón Ella ya esta loca Pasa que senta en mi Yo nunca volví Me tiras su boca Vamos a pedir pa' angue Perdona por ser insistente Lo que hagamos No lo cuentes Y llegaste a mi vida de repente No te vayas tan rápido detente No hagas caso a lo que dice la gente Si no saben Que se haría angue Perdona por ser insistente Lo que hagamos No lo cuentes Y llegaste a mi vida de repente No te vayas tan rápido detente No hagas caso a lo que dice la gente Dime que tu vas a hacer Dime que tu vas a hacer A mi tengo la inquietud Si quieres sufrir con el Eso lo decides tu No lo cuentes No lo cuentes No lo cuentes Pero que te veas tan rápido detente Gracias.